Nos vamos a meter en lo que veníamos contando recién, el paro de 48 horas que están llevando a cabo los docentes de la provincia de Buenos Aires, hoy con una movilización a la casa de la provincia aquí en la capital federal, pero bueno, vamos a conocer una evaluación de este primer día de paro y de las perspectivas que hay en relación al reclamo fundamental que es la reapertura de paritarias. Eduardo Sández es dirigente precisamente de SUTEBA, y estamos en contacto con él para hablar de estos temas. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Marcelo Mucha, aquí en Estación 820. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bien. Bien, estamos acá de regreso a nuestra ciudad. Hemos estado en la capital federal hoy manifestándonos desde todas las provincias docentes de toda la provincia de Buenos Aires, más de 10.000 compañeros, diciéndole a la gobernadora en principio, pero a todo el gobierno de Cambiemos, van a tener que hacerse cargo de la educación. Y hacerse cargo de la educación no es salir a los medios de los que ellos son tan amigos y hablar en pos de la educación de calidad, porque la educación de calidad sigue también con sueldos de calidad, con condiciones de trabajo de calidad, y con una escucha y una disposición para el diálogo de calidad. Porque si no, no hay manera. El diálogo es seguir en cuenta. Si no, son imposiciones. Eduardo, digamos, vamos a repasar un poquito cómo cerró aquella paritaria que hizo que comenzaran las clases en el comienzo de año en tiempo y forma, digamos. Ahí había un punto que era que a mitad de año se volvía a analizar el tema, ¿no? A mitad de año se volvía a analizar el tema y estábamos por ahí lejos de conocer lo que después fueron los tremendos pasos con los que se ha descargado de este gobierno, que hacen eco y caen tremendamente en el bolsillo del trabajador, de aquel que vive de un sueldo. Es muy difícil afrontar una devaluación como la que tuvimos que afrontar y encima los tarifazos. Y qué buena que es tu pregunta, porque las autoridades gubernamentales que vienen de la mano del diálogo, del consenso, del trabajo en conjunto, que es lo que estoy haciendo, ahora cuando los compañeros docentes reclamamos lo que creemos que es justo, nos tratan de irresponsables. Nosotros que queremos dialogar, que le estamos pidiendo que solamente cumpla con su palabra, que es paritaria, y o hacernos una propuesta como corresponde, somos los irresponsables. Y ellos que se salen con estos tarifazos del 400% son benévolos, porque en algunos casos han sido superiores, mucho más superiores que el 400%. Así que bueno, apostamos que el diálogo de calidad llegue, que el trabajo, que el consenso, el escucharnos. Nosotros estamos dispuestos, creo que la presencia en su conjunto y la dirigencia de sindical que tiene que estar, por lo menos con la educación, hemos dado muestra de que tenemos una predisposición a lo largo. Y lo dijimos en su momento cuando garantizamos el comienzo de clases allá por marzo, donde dijimos que si bien no era una propuesta que nos dejaba del todo conformes, sí apostábamos a no impedir que este gobierno empezara sin poder comenzar con el ciclo electivo como correspondía, pero creyendo que ellos iban a cumplir con su palabra de abrir tareas nuevamente y básicamente lo que tiene que ver con la comisión técnica salarial. Que lo tendrían que haber hecho antes, lo tendrían que haber hecho antes. Y no si estaban nueve, pero bueno, ya eso está. Esperamos con mucha expectativa el próximo nueve, a ver cuál es la propuesta. Y si no, creo que el conflicto se va a profundizar. Se va a profundizar porque nosotros estamos convencidos de lo que pedimos y cuando decimos nosotros no decimos los dirigentes que estamos a la cabeza en cada uno de los distritos y a los niveles nacionales, sino que lo están pidiendo los compañeros docentes. Y me parece, la base, y me parece el porcentaje de acatamiento que ha tenido el paro en la provincia de Buenos Aires en el día de hoy es más que elocuente. Así que tienen que empezar a tomar... Ellos llegaron diciendo que había que escuchar a... Bueno, si están aprendiendo a escuchar al pueblo, creo que lo de hoy es un llamado de atención importante. Eduardo, cuando hablan de la reunión del próximo nueve, allí, digamos, van por un número de aumento, un porcentaje concreto, hay una propuesta en ese sentido, o además van por otras reivindicaciones. Pero digo, es fundamental ese incremento, ese porcentaje que siempre se discute y si es así, ¿de cuánto es el aumento que proponen? Sí, no, nosotros no estamos manejando un porcentaje X. Creo que todo lo que tiene que ver con la provincia son muy duchos en esto de los números y creo que son muy finos a la hora de hablar. Y saben de qué nivel es la inflación, de qué nivel son los tarifazos. Entonces, en pos de eso y de la mano de esos aumentos, tiene que ser el aumento que le proponen al conjunto de la docencia, pero también tiene que ver con las otras comisiones que no solamente son las salariales sino la estructura, que no está llegando dinero a las escuelas para que las condiciones sean todas las que deben ser. No está llegando dinero en muchos lugares para cumplir con los comedores escolares en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, porque en algunos lugares sí se incrementó el aumento del dinero que mandaron, se implementó la matrícula, ¿sí? Pero por ahí la calidad de los alimentos no es la que los pibes se merecen. Porque no tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de cuarta. Somos todos ciudadanos que merecemos alimentarnos de la misma manera. Y mucho más en un país que produce alimento para 400 millones. Claro. Eduardo, en ese recorrido que ustedes hacen por toda la provincia, ¿cuál es la situación en el interior de la provincia? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo que pasa cuando hablamos del paro docente en la provincia, en lo que ocurre en La Plata y en el conurbano bonaerense. ¿Pero qué pasa en el interior? No, también en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el otro país, ocurre lo mismo que ocurre en las escuelas del conurbano. Bueno, todos los docentes tenemos los mismos problemas. Por eso, a nosotros, cuando reclamamos lo que reclamamos y autoridades del gobierno nos llaman irresponsables, nos dan bronca, pero más que nada nos da dolor. Porque nosotros somos los que asistimos en la escuela. Se asiste a los chicos, se asiste a la familia, porque hay muchos padres que han quedado, por ejemplo, sin trabajo en este último tiempo. Entonces, el docente es el que se hace cargo de todas esas cuestiones en las que el Estado permanece ausente. Asistir al pibe, al comedor, asistir a la familia, tratar de acompañarlos. Entonces, nos duele, nos da mucho dolor que un gobierno nos diga a los docentes irresponsables. La verdad que, bueno, pero no es el camino para intercambiar agravios. Nosotros apostamos al diálogo como lo hemos hecho siempre. Así que esperamos, con muchísima expectativa, que el próximo octubre haya una propuesta como corresponde, como corresponde, porque se va a profundizar el conflicto y se va a profundizar el gobierno nacional. Porque no solamente la provincia de Buenos Aires está con problemas, sino que hay muchas provincias y que están con problemas tal vez más graves que los que tiene la provincia de Buenos Aires, como la provincia de Jujuy, la provincia de Mendoza, la provincia del Che. Bueno, estamos complicados los docentes. Está claro. Bueno, Eduardo, vamos a seguir en contacto analizando este tema. Naturalmente, de aquí al 9, obviamente mañana se repite la jornada de paro. ¿Hay algún porcentaje de acatamiento en general en toda la provincia? Del que fue por lo menos el primer día. Es variado, pero tiene que andar arriba del 70%. Por lo que uno tiene medido. No tengo en este momento una certeza, para decir preciso, pero tiene que andar alrededor del 70%. Está claro. Y también es importante esto de los aprietes, ¿no? Aquellos aprietes que quieren parar. La Constitución es clara al respecto. El trabajador tiene el derecho a peticionar y hacerlo a través de una medida como es el hecho. Está claro. Bueno, espero que no vengan descuentos por el paro, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Y si nos descuentan, tampoco nos vamos a enfrentar con eso. Porque estamos convencidos de lo que pedimos, así que lo que van a hacer con ese tipo de cosas es profundizar un conflicto que nosotros no queremos, no buscamos y estamos tratando de salvar. Y acá hay un actor social que es el alumno, que es la familia, que es la mejor de las calidades educativas. Así que, bueno, después de eso vamos a seguir trabajando. Bueno, Eduardo, gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por estar acompañando al conjunto de la docencia. Un abrazo, por favor. Eduardo Sández, dirigente de SUTEBA en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, dando una pincelada de lo que ha sido este primer día de paro. Mañana continúa, 48 horas, un acatamiento arriba del 70% en general en toda la provincia y que tiene su punto más importante el próximo 9 de agosto cuando se reúnan para avanzar precisamente en el tema paritaria. Gracias.